El año de Hielo Aralco, mi compañera Me interesa como un millón Y el cielo, mi compañera Nunca conté mi vida, no sé Toda mi vida Hoy no me diría, no sé Toda mi vida Había de nuestro hombre Había de nuestro dueño De mi abuela Toda mi vida Toda mi vida Me interesa como un millón Y el cielo, mi compañera Me interesa como un millón Y el cielo, mi compañera Me interesa como un millón Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Hoy no me interesa Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.